hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más y probablemente el último episodio de la serie resident evil 4 remasterizado ya que estamos en el en el capítulo final y bueno me quedé aquí luego de que en esta en esta silla pues con estos rayos láser le sacaran el cómo se llama el o puede destruir esto no sabía bueno en esa silla le sacamos el parásito que tenía león y ashley por dentro y bueno ahora ya no más nos queda sólo avanzar así que vamos a ver si ya o sea avanzar al final así que creo que esto sería ya lo último y vamos a ver me parece que el mercenario está adelante por una última vez creo yo no estoy muy seguro todavía pero vamos a ver hay una ok nuestra misión decía aquí bueno esto era la misión que tenía este sadler bueno ahí lo pueden leer los que estén interesados ok bien es que no puedo leer todo porque es que me voy a tardar mucho y pues no quiero que eso pase así que seguimos avanzando entonces bien perfecto tomar el que o no no lo había visto estoy poquito ciego también bien algo aquí bien aquí está el mercenario me imagino que es la última vez que lo volvemos a ver así que vamos a ver y estoy lleno en serio bueno aquí hay espacio lo que pasa es que esto está un poquito más mal organizado por ejemplo esta la podemos combinar aquí y ésta la vamos a combinar con ésta también está con ésta y está con y ahora sí tenemos suficiente espacio de hecho vamos a vender algunas cositas porque las mesas no me sirven así que vamos a ver algo por aquí parece que no ok vamos a vamos a hablar entonces con el mercenario a ver qué nos tiene de bueno parece que no tiene nada nuevo qué raro bueno vamos a vender lo que vendría siendo éstas y creo que no van a necesitar muchas de esta ya una vez vamos a vender éstas una qué más tenemos creo que no tenemos nada más y pues esto voy a tener que venderlo porque al final no lo terminé con si no pude conseguir la última pieza que le faltaba para combinarlo al máximo y pues ya tenemos todo hemos comprado todo lo que se puede comprar y sólo me quedaba una pues que ya tengo todas las modificaciones sólo me faltó la de la killer pero porque no tengo la yo creo que no tiene parece que ya hemos alcanzado el nivel máximo y nos han sobrado 66 mil lo cual está genial así que creo que hoy sí estaríamos listos para avanzar y por dónde es el camino a es por aquí abajo que tonto que soy bien perfecto entonces vamos por aquí ok hay una pequeña escena something's not right y usted perfecto me parece genial que se quede ahí ashley así no nos molesta no o tienen nada la ha capturado ok o es que es que está sadler es que esto es el final ya ya nos toca enfrentarnos contra él a ver cómo podemos hacer lo siento amigo pero ya no hay ya no ya hemos quitado el parásito bien ha rescatado a 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 ya viene ya uff que puedo hacer aquí yo tal vez si le tiremosle una de estas pues para eso la tenemos bien o que me imagino que vamos a pegarle en el ojo entonces habrá que presionar aquí o algo no no hay que presionar bueno le vamos a tirar una más eh que más le puedo hacer eh tengo de estas pero es que esta me el problema es que ay de haber sabido no hubiese vendido las granadas le vuelve a pasar lo mismo o no si si le vuelve a pasar lo mismo genial ok bien y ahora como hacemos ahora por dios vámonos le pasa lo mismo o no si le vuelve a pasar lo mismo genial porque así pues al fin me van a servir las gestas perfecto le estamos haciendo bastante daño creo yo no te está gustando eh pues te tiro otra león corre 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 león bien perfecto hasta el vamos hasta el momento todo va bien creo yo hasta demasiado bien perfecto uy no tengo no tengo no tengo no tengo me va a agarrar madre mía pero que he hecho bien vamos vamos acá he rendido a mis pies perfecto tengo siete más así que creo que vamos bien a este paso no sé pero me parece que lo vamos a eliminar bastante rápido una más muévete león me estoy quedando encerrado aquí debería de cambiar de sitio perfecto vamos bien me parece que está bastante fácil esto no aunque no creo que solo sea así la verdad pero bueno me está dando resultados así que por qué cambiar ahora cuidado cuidado bien lo siento Sadler pero al parecer te está costando mucho ya le he hecho cuantas como no sé cuántas le he hecho ya pero van bastantes cuidado cuidado que me estoy quedando sin espacio aquí voy a tener que cambiar de posición tendré que irme para adelante porque aquí me está acorralando bien ahora leo cambiamos de posición nos vamos de aquí perfecto perfecto bien perfecto o soy yo o esto me está resultando demasiado fácil de hecho el ojo se le empieza a ver rojo ya nos ha dado una bazooka genial madre mía madre mía pero qué es esto madre mía me va a agarrar madre mía del amor hermoso y me voy a curar porque la explosión me va a hacer mucho daño eh creo que estaría bien así uy se me han acabado las balas bueno me pareció ver ahí un tanque de por dios me ha agarrado cuidado cuidado eso me pasa por andar abriendo la boca no es que está muy largo me va a agarrar aquí y no sé dónde tiró la cosa esta vamos a ver aquí tengo chance pero es que se me ha descargado la ay no tengo en serio uy por dios eh pues tengo la mano qué te parece esto cuidado me agarra me agarra por aquí madre mía en serio me voy a caer aquí no puede ser no puede ser sube 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 uff no y hasta aquí este la bazuca está por allá pero no creo que tenga espacio madre del amor hermoso y ahora vamos a tener que organizar esto un poquito aquí no 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 bien así creo que cabe ahí sí perfecto y ahora me la equipo perfecto ya estás genial yo creo que con esto lo eliminaríamos ya o no en serio ya lo eliminé bueno me parece genial a mí la verdad es que me ayudaron mucho las granadas y todo ahi está el sample ese que es la es la es la cura creo yo para el oh por dios y esto en serio es que esta anda trabajando por su lado y se escapa ahora con la cura y leon queda pues bueno rescato a ashley en serio va a destruir la isla no puede ser ahora tenemos tiempo por dios no me gusta cuando tengo tiempo para hacer algo porque me siento presionado muy bonito no puede ser bien tenemos la llave del que del uh un es un bien se ha desbloqueado necesito agarrar aquí esto uff cien mil me ha dado esta sangre o que es esto bueno vámonos por favor no se caiga esto donde esté el ascensor que se me va la onda se me va la onda donde esté el ascensor madre mía del amor hermoso aquí uff por dios bien nos hemos deshecho de sadler así que vamos bien creo yo uff mientras logre sobrevivir a esto se va a destruir y el mercenario se quedó allá en serio bien vámonos por dios y lo mal es que andar con ashley es bien complicado no se que tendré que hacer aquí pero no tengo las armas o es que como acabo de usar la bazooka bien vámonos ashley deprisa que esto no tiene muy buena pinta que digamos por dios bien donde 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 uff aquí y me ha parecido bastante fácil a la verdad a ver si usamos la teddy bear aquí la llave del osito bien vámonos genial por dios madre mía no me gusta esto porque parece que hay que ir esquivando aquí por dios por dios por dios que es esto uff uff está empezando a explotar en serio pero si faltan un minuto con diez por dios por dios por dios métele turbo como que si fuera carro no puede ser ok tengo que ir aquí no puede ser no puede ser esto no me gusta no se como voy a sobrevivir a esto uff por la derecha y ahora por la derecha izquierda izquierda derecha no uff creí que me moría ahí eso es todo por dios es que esta Ashley siempre me da dolores de cabeza a a a a a a a a a perfecto lo hemos logrado y bueno se ha terminado no mmm mmm sorry ah ah en serio le ha dicho que no a Ashley en serio Leon al parecer el corazoncito de Leon ya pertenecía a alguien pero le ha dicho que no a Ashley no puedo creérmelo bien y hemos llegado a lo que sería el final de la primera serie de mi canal que ha estado increíble la verdad me ha gustado mucho este juego es uno de mis favoritos este y bueno pues se siente nostalgia terminar lo que sería un juego eh una serie en mi canal recuerdo mis inicios que que pues empecé grabando con una cámara y aunque no tengo muchos suscriptores ahorita pero a mí no me importa eso lo importante es pues divertirse en los juegos y disfrutar lo que estás haciendo porque si no te diviertes en algo si no lo disfrutas eh entonces en nada estás yo veo muchos youtubers que que dicen que les gusta hacer sub by sub para que otros suscriptores se suscriban a ti tú te suscribes a ellos pero eso no es bueno porque al final esos suscriptores cuando hacen sub by sub esas personas no irán a ver tus videos y lo importante es que las personas miren tus videos que disfruten y al igual que tú lo disfrutas y esos si son verdaderos suscriptores y por eso es que yo casi no tengo muchos suscriptores porque no ando haciendo spam ahí en otros canales eh ni cosas así por el estilo pidiendo suscriptores por suscriptores ya que no me gustan esas cosas si voy a crecer va a ser con mis propios méritos aunque me cueste pero poquito a poco y como lo he dicho antes yo estoy haciendo esto para divertirme para disfrutarlo y si yo me divierto y lo disfruto pues para mí eso ya es más que suficiente y pues al mismo tiempo para intentar entretenerlos a ustedes que son los que pues día a día me ven y les agradezco mucho a todos los suscriptores que están pendientes de mis videos y a las nuevas personas que se han suscrito a mi canal también les agradezco mucho y bueno esto ha sido la primera serie que termino en mi canal y espero que sea la primera de muchas y bueno vamos a ver que como seguimos después de esto y estos son los créditos aquí todo lo que ha pasado bastante siniestro la verdad las imágenes que se pueden ver pero bueno este juego así es es bien vamos a ver y ahora qué bueno viene todo esto de los de los créditos y todo eso no sé si podré pasar esto este no creo que me vamos a ver o lo puedo quitar en serio bueno dice que todo esto es ciencia ficción claro que sí ya sabemos al parecer esta es la que le gusta a Leo pobre Leo lo ha rechazado y bien ahora que guardamos aquí o han guardado automáticamente ok y ahora qué aquí es cuando me clasifican o me califican me califican mejor dicho pues clasifican es cuando uno pasa a una siguiente etapa ok número de veces pues me mataron 7 veces de hecho en un episodio me mataron como 3 veces y lo pasé el juego en 18 horas con 32 minutos lo cual me parece bastante bien maté a 1063 enemigos y tuve un un una precisión de 78% no está nada mal así que veremos eh bueno esto es para poner mis resultados en línea que pues no quiero pero yo estoy aquí por y ahora dice que puedo comprar una un lanzacohetes infinita o una o una matilda dice aquí del mercenario en serio puedo hacer eso pues eh si me gustaría eh no ya guardé vamos a ver qué qué pasa aquí oh es que me han dado nuevas cosas créditos extras vamos a ver entonces a ver eso de la metralladora infinita pero en serio pero como si quiero salir yo creo que tenía que haber guardado ah he desbloqueado el nivel difícil ahora porque yo lo estaba jugando en normal ya que cuando empiezas no te dan esa opción pero bueno este no sé cómo es eso de la yo creo que tenía que haber guardado al final porque me sale la opción nada más del nada más me sale la opción esta del del capítulo final vamos a ver si creo que la he regado aquí tenía que haber guardado pero es que no sabía vamos a ver dónde me carga si tenía que haber guardado es que soy tonto salimos de aquí madre mía no puedo salir no 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 quiero resetear el juego quiero volver a la a la pantalla bueno al parecer ya no puedo bueno 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 pero ya hemos eh logrado el objetivo que ha sido pasar el juego así que pero es que yo quiero salir load game ok aquí madre mía no puedo bueno bueno ya hemos logrado lo que es pasar el juego así que bueno espero que les haya gustado el episodio final y si es así denle like suscríbanse compártelo con sus amigos y en la descripción del vídeo encontrarán mis otras series por si quieren echarles un vistazo también está mi página de facebook y de twitter por si deciden seguirme ahí ya que ahí comparto todos mis videos y en la descripción del vídeo así que ahora se vuelve el vídeo cuídense mucho adiós